Bienvenidos a Vocales Radio, hoy es lunes 26 de julio del 2017 Y los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio Donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad Muchísimas gracias a ustedes que nos siguen en las redes sociales Y ahora estamos estrenando ya, tenemos ya 3 semanas con los videos Con las imágenes en Youtube, el canal de videos más famoso del mundo Ahí usted puede ver Vocales Radio, este programa y todos los anteriores ya 3 semanas Muchísimas gracias por todos los comentarios que hemos recibido Sobre este nuevo formato, sobre esta nueva presentación de las vocales Nada de esto sería posible sin la participación, sin la crítica, sin las recomendaciones Sin los consejos, sobre todo el talento de Saúl Ortiz, de Quique, de Aldo Y de todo el equipo que está detrás de las vocales radio Muchas gracias a todos ustedes Principio de semana, las vocales radio Ya están al aire Bueno pues el fin de semana, ustedes lo saben muy bien Hubo un montón de actividad ahí en el cubo de Colosio Hubo asamblea, consejo político, estuvieron reunidos Con miras pues a lo que será su asamblea política nacional En unas semanas, en unos meses más Pero lo cierto es que también sirvió Y usted lo podrá leer y darme su mejor opinión En las vocales extraviadas, la columna que se publica hoy en la crónica de Hidalgo Todos los viernes y todos los lunes se publican las vocales extraviadas Que hoy versan, que hoy hablan Sobre algunos de los aspectos poco comentados De esta reunión tricolor celebrada en Pachuca el pasado domingo Un poco el planteamiento que buscan hacer las vocales radio Y las vocales extraviadas Sobre este tema Bueno es Ver Leer Dilucidar Como el tricolor en estos nuevos tiempos En estos tiempos del internet Pues está buscando con uñas y dientes Aglutinar, pegar, surcir, coser Arrimarse todo, todo, todo lo que esté a su alcance Porque simple y llanamente las encuestas Confirman que al PRI ya no le alcanza Ya no le alcanza para ganar en las elecciones Es muy complicado el escenario que se le presenta para el 2018 Y bueno además de la necesaria posibilidad de aliarse con otras expresiones políticas El PRI está trabajando en este momento Con Leóncio Pineda Goza al frente Como presidente del partido Pues reconciliar Retomar Toda, toda, toda expresión PRI Actual y del pasado Para sumarla por varias cuestiones Primero pues por supuesto le decía yo Primero porque para sumar Para tener nuevamente Esa característica de ser partido de las mayorías Como se le llegó a llamar en algún momento Pero también Porque en los últimos tiempos Hay una gran, gran animadversión PRI Surgida desde el corazón mismo del partido Desde su núcleo Hay grupos que se sienten agraviados Hay grupos que se sienten agraviados Hay grupos que se sienten rechazados Que se sienten ignorados Que se dicen pues Molestos, se manifiestan como tal Y estos, usted lo sabe Que siempre ha sido más fácil destruir que construir Pues estos le hacen más daño Al proyecto que tiene el PRIismo hidalguense en su conjunto Con la gran característica Con el, usted lo sabe El ingrediente maestro, diría yo Que significa Que un hidalguense El exgobernador Miguel Osorio Trump Sea uno de los principales aspirantes Uno de los principales activos A nivel nacional Del tricolor En la búsqueda de un candidato A la presidencia de la república Por eso es importante El capítulo de la agencia para el PRI Porque en el currículum Llegado al momento Si es que las cosas suceden así De un candidato a la presidencia De la república por el tricolor Tiene que aparecer Que el estado de donde es originario O pongámoslo al revés No puede aparecer En su currículum Que el estado Del que es originario Se encuentra en medio de una revuelta Partidista O Peor aún, no Que es un estado Donde el tricolor Ya no gobierna O tiene Una circunstancia compleja Que no es el caso de algo Pero Precisamente para evitar Previendo cualquier escenario como este Está El Digamos El primer caso La prioridad El trabajo de Leóncio Pineda Godos Recuperar Aglutinar Lanzar esta confianza ¿Cómo? Pues con este nuevo discurso Que están repitiendo Discurso nuevo Que huele a los años noventas Que sale a los años noventas Porque Pues nuevamente Vuelve a ser Luis Donaldo Colosio El hijo El ícono Del tricolor ¿No? Y nuevamente Escuchamos Términos como Renovación Escuchamos Términos Como Cambio Escuchamos Términos como Adiós a las inercias Lo que decía Colosio Y que para muchos analistas Fue lo que le costó Lo que le costó Vamos a ver si el PRI Puede de verdad Primero creer su propio argumento Y después Lograr cambiar En las vocales Extrayadas de este lunes Presento este escenario Y también les digo Que las inercias Prevalecen El fin de semana Exactamente Cuando se realizaba Este Evento tricolor ¿No? El papel picado Las matracas Las porras Bueno ya Ya no como antes Pero si Finalmente Con ese espíritu Se dio a conocer Se filtró a los medios De comunicación Un listado Con perfiles Que según Los mismos PRIistas Pues es Ya la lista De PRIistas destacados Que se está analizando Que se está explorando Como la posible lista De los candidatos A diputados Federales ¿No? Ya están los nombres Y aquí se la reproduzco No por cierta Sino porque finalmente Círculo Platique Personalmente Platique Con Leóncio Pineda Sobre esta lista Y le dije Presidente Hay esta filtración ¿Qué me puedes decir de eso? Hay esta lista Y me dijo No estamos trabajando En ese sentido No es el momento Estamos trabajando Para reconstruir Para fortalecer Para estructurar Nuevamente El tricolor Y devolverle Esa fuerza Y ese esplendor De otros tiempos Sin embargo La lista existe La lista circula Y esto también Tiene una interpretación Tener a leer En esta lista De eventuales Perfiles Eventuales Candidatos A la Diputación Local Por la Diputación Federal Por el Partido Institucional Se encuentra Pablo Hernández Olmos Seguida De Daniel Jiménez Rojo Ernesto Vázquez Vaca Sayonara Vargas Marcela Veira La Milla Y Canek Vázquez Cóco Hay varios secretarios ¿No? Daniel Jiménez Rojo Secretaria De Desarrollo Social Sayonara Vargas Secretaria De Educación Paula Hernández Bueno Responsable Del programa Prospera A nivel Nacional Y Canek Vázquez Es diputado Local Ernesto Vázquez Vaca También es Diputado Local Marcela Veira La Milla Lo mismo Así que Vamos a ver Que surge De este Listado Vamos a ver Que tan Certero Puede ser Pero le repito Más Que confirmarlo O desmentirlo El puro Hecho De que la lista Aparezca Y se filtre Confirma Que en el PRI Prevalece Las viejas Prácticas Que en el PRI Se niegan A cambiar Porque Al soltar Esto a los Medios Pues estos Nombres Que le acabo De decir Entran a un Desgaste Mediático De manera Inmediata Y así Y entonces Ahí Ahí Las dos Posiciones Los discursos Pidiendo el cambio Pidiendo la unidad Pidiendo Olvidarse los agravios Y las acciones Que buscan Nuevamente Dentro del PRI Continuar Continuar como Estaban Así de simple Seguimos En las Vocales Radio Tenemos más Vocales para ti Danos like En facebook Vocales Radio Y por si fuera Poco Bueno El Fin de semana También trasciende Que ahora Si Ya reventó La cuerda Y entre El presidente Del Comité Directivo Estatal Del PRI León Pineda Y la secretaria General Erika Rodríguez Pues ya La cosa No anda bien De inmediato De inmediato El protagonismo De Lady Fuero Como es conocida Por los medios De comunicación Erika Rodríguez Diputada federal Por cierto También Pues rompe Con la hegemonía Rompe con el proyecto Que está buscando El tricolor Que es de unidad En el diario La crónica De hoy Publicamos hace unos días Como León Su opinión De agosto Llamó personalmente A más de 80 A más de 80 Regidores Y síndicos Priistas Que trabajan En municipios De oposición Para invitarlos A una reunión León Se opiniera Personalmente Hizo más De 80 Llamadas Invitando A estos Regidores Y síndicos Hombres y mujeres Todos De municipios De oposición Para platicar Con ellos Allí En la sede Del partido Importante Reunión Porque repito Todos ellos Están dentro De municipios Opositores Gobernados Por partidos Diferentes Salbrí Al día siguiente De la llamada Del presidente Del partido Erika Rodríguez Replica Pero a su nombre Las llamadas El día De la convocatoria De 80 y tantos Convocados Invitaciones Que se giraron Que se hicieron Solamente Se hicieron Un poquito Más De 40 Además Del fiasco Del fracaso De la reunión Al no tener Casa llena Al no estar El 100% De los convocados Obviamente Para hablar De estrategia Política Y pues El presidente No sabe Si El problema De la falla De la convocatoria Fue que Él como presidente No tiene Los arrestos Suficientes No tiene La convocatoria No lo conocen Pues Como para Sentirse Pues con la obligación De presentarse O Fue Que Erika Rodríguez Intervino En la invitación Y entonces Trastocó ¿No? Trastocó El sentido De la misma Y muchos regidores Pudieron haber dicho No, ¿para qué vamos Nosotros No somos de ese grupo? Ya habíamos Publicado esto Pero el sábado Doña Erika Rodríguez Fue objeto De una reprimenda Por la dirigencia Del partido No hay otro Ustedes saben Quien es la dirigencia Del partido A quien Quien le reclamó Su protagonismo Y la convino A ponerse a trabajar Y olvidarse Olvidarse De Pues Trabajar en primera persona De estar Buscando siempre Los reflectores Para ella Y no Para el proyecto Conjunto De su partido Así las cosas Ahí En el PRI Nada más En las últimas horas Pero ya tengo La línea telefónica Te agradezco Tu paciencia Mi querido Milton Cortés Cuéntanos ¿Cómo amanecí Este lunes? Amigos ¿Qué tal? Muy buenos días Te saludo Con gusto De siempre Excelente Y bueno Como se adelantó Por parte de las autoridades De la subsecretaria De protección civil En la entidad Ahí se registró Una fuerte lluvia En la región De Cierta Agún Y Tampuana Lo que generó Encharcamientos Severos Pero que hasta el momento No ha dejado Afectados De consideración Desde el medio De la izquierda La incidencia de la lluvia Provocó que en las colonias De esa localidad Así como en las comunidades Tampuana Como Santiago De Peñahual Fue líquido Que hubiera Que elevar Algunos centímetros Que para fortuna Reiteramos No generó Más daño Esto Esta reiteración Andrés En virtud Que se había manejado Información errónea En la que Se argumentó Que por lo menos Veinte viviendas Habrían resultado Severamente Afectadas Por el fenómeno No obstante La alerta Principalmente En el sector Agropecuario Y en los poblados Se encuentran Pues a un desnivel En virtud Que tal cantidad De agua Como la que cayó En esta zona Puede afectar Tanto a los pobladores Como al sector Campesino Pero si se ve En la entidad Yo conozco Que hasta el próximo Treinta de junio Y desde el Treinta de junio Existen posibilidades De fuertes lluvias Y tormentas Para la misma región Así como Para la huasteca Y la región Otomita Y Pegua En desgatar Una amplia posibilidad De gravidar Por lo que También agradecer A la población A mantenerte Atento A los comunicados Que se invitan Durante las próximas horas Para evitar Problemas Problemas Con las inundaciones Andrés Pues estamos Ya iniciando El verano Hace unos días Oficialmente Arranco El Tercer La tercera temporada Del año O Ciclo del año ¿No? Invierno La primavera Y el verano Y bueno Que bueno Que protección civil Ya esté Más que preparado Para hacerle frente A lo que También Según los pronósticos No sé Si lo hayas Checado ya Milton Se espera Que sea un año Muy lluvioso ¿No? No solo en Hidalgo Sino en buena parte Del país Así que habrá Que estar preparados Habrá que estar Pendientes Para reducir En lo posible Cualquier posibilidad De Pues contingencia Que pudiera Resultar En lesiones Daños Para la población Hidalguense ¿Qué más tenemos Milton? Andrés Como lo has comentado Para ello La subsecretaria De protección civil Pues ha Trabajado Constantemente Durante los últimos meses En la instalación De los consejos Municipales De protección civil Y bueno Con esto Como lo acabas De mencionar Reducir Los efectos De las lluvias Y bien Para principalmente Que la población Conozca los procedimientos De evacuación Y para saber Actuar En casos De alguna Contingencia Pues vamos a estar Pendientes Yo te encargo Por favor Que nos ayudes Con ese tema Y sobre todo Que aquí En las vocales Radio Le puedas platicar Al público Cuál es la circunstancia Que se vive En torno A las contingencias Climáticas Que vamos a enfrentar Según el pronóstico Para los próximos meses Muchas gracias Mi querido Milton Andrés Andrés Excelente día Buenos días Gracias Y bueno Ya estamos casi Sobre el tiempo Ya nada más Recordarle que Pues Le va a costar Le va a costar El trabajo al PRI Por varias razones Me están mandando Un mensaje Hay Hay varias Circunstancias Este es el tema De los funcionarios Como El delegado De la SEP ¿No? Que se tuvo un desliz Ahí en redes sociales Presentando La foto De su De los zapatos Que le había comprado A su esposa Y después resultó Que no es para su esposa Y bueno Se ha hecho todo un tema En redes sociales Esto le merma Obviamente A la oficialidad Le merma La credibilidad De los políticos Y sobre todo Del partido Revolucionario Que todo el mundo Lo identifica Con el tema Político Luego Está el tema Del secretario De turismo Que Pues ocupa Sus tiempos Aunque dice Que es su tiempo Libre Para hacer Cuestiones En favor De una empresa De su empresa Que es una institución Educativa A nombre Pues De 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 su cargo Público Aunque hubo Una férrea Defensa A A estas Acciones Bueno Esto Sin duda En la opinión Pública Merma Sobre todo Si conocemos Solo hay que Regresarse A los años Noventas A los tiempos Feroces De aquella Federación De estudiantes Universitarios Para acordarse De Javier Eduardo Varios Entonces bueno No hace falta Decir más Y Pues Últimamente El hijo De un Diputado Federal Se vio involucrado En Un problema Familiar Muy grave Al parecer Hay una persona Golpeada Hay demandas Y Esto Ha trascendido A los medios De comunicación Y entonces Bueno Pues Le está lloviendo En su milpita Revolucional Institucional Con todo este Tipo De cosas Que Hay que decirlo Bien claro Suceden Porque no Se cuidan Suceden Porque no Observan Una vida Discreta Una vida Eh Parsimoniosa Que es la que Esperaría uno De aquellas personas Que tienen Un cargo Público Que son personas Eh Que tienen Responsabilidades Eh Más allá De El tema Personal Pero bueno Ese es Eh Un asunto Que tendrán Que dirimir Ellos Y que tendrán Que sorpesar Calcular Y sobre todo Pues revertir Si es que Desean que la opinión Pública Cambie A como se encuentra En este momento Ya estamos Ya estamos listos Gracias a Saúl Ortiz En los controles Gracias a Mi amigo Quique Por supuesto A todo el equipo De radio Y televisión Por su apoyo Yo soy su amigo Andrés Torres Aguirre Y buenísimo Inicio de semana No olviden vernos En Youtube Vocales Radio En Youtube Ya estamos ahí Vocales Radio Por hoy Se van del aire Mañana tenemos